¡Franévia, te gusta Brendan! Eh, si te refieres a Brendan Fraser, por supuesto. Ah, perfecto, porque hoy en la Liga de los Supercuates, las cinco películas más imponentes e impactantes del actor sensación del momento, Brendan Fraser. Quédese con nosotros para redimir la carrera de este actor que se está redimiendo. Eh, a Brendan. La Liga de los Supercuates. Bienvenidos a la Liga de los Supercuates, el programa que tiene poco a poco más alopecia y papada. Mi nombre es Alex Fernández, un gusto tenerlos aquí. Mi nombre es Fran Evia, cada vez con más piel, tienes toda la razón, pero qué gusto, qué gusto que por lo menos toda se conjunta todavía en la misma área. De hecho, es la misma piel, pero ya se nos nota más, Francisco. Estamos con la piel de gallina, gallina vieja, una gallina que usted ya está pensando en jubilar. Que hace buen caldo hasta eso. Uy, muy rico. O sea, de lo malo a lo bueno. Claro. ¿No? Ahorita si nos hiciesen caldo, sería un buen caldo. Ya tenemos la patita grasosa. Esta pata. Claro, claro. Esta pata que regala. La cara también. Entonces yo creo que ha de saber rico ya un consomero. Y no estamos solos, no estamos solos, Fran Evia. En esta, la supernave, nos acompañan unos personajes yo diría absurdos, surreales, únicos, inclusivos. Ficticios. Ficticios. Todos ellos son ficticios. El más ficticio de ellos, a mí me dicen Muñe. ¿Cómo estás, Muñe? Hola, ¿cómo están? Hoy no a cuadro. No. No, no, no. Como es una tradición ya en este espacio. Ajá. De martes. De martes. De la liga de los supercuates de entre semana. Ajá. Pues bien, contento. Muchas gracias, Muñe. Ya no puedes enseñar tu manita a cuadro como lo hacías en el viejo formato. Bueno, sí, creo que. A ver, este, a ver, enseña. A ver, tú puedes, Muñe, venga. Ahí. Ahí. Eso. No, venga, otro poco, otro poco. Ya. Ahí está, Muñe, para qué. Bueno, dando fe de la legalidad de su presencia en este espacio. Usted le vio todos los pelos. Sí. A esa mano. Como puede ver, es el formato viejo, pero como ahora le gusta a los chavos. Claro. Con audífonos y micrófono. Exactamente, más dinámico. Y hablando de dinamismo, Fran Evi. Y sobre todo que ya se nos veían las panzas, ¿no? En el formato anterior. Sí. O sea, cada vez más ovoides nuestros cuerpos. Fíjate que es curioso lo que dices porque empezamos enseñando huevo porque está por la silla en la que nos sentábamos, se veía un poco de la zona genital, pero ahora la misma panza está cubriendo ya el huevo. Sí. Sí, sí. Entonces, pues, ya para qué. Ya nada. O sea, ya cero atractivo ahí. No que hubiese antes, ¿no? Pero tal vez. O sea, ya no prestan atención, ¿no? No, no empieces con los albures, Muñe. Un momento. No. No, 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 no. Y el tiro del pantalón apretadísimo también. No, no, no. Y tiras. ¿Cómo tiras? Broma también, ¿eh? Tiro y tiro guasas, claro. Qué barbaridad. Y hablando de, pues, de crecer, ¿no? De ser más longevo. De testículos. Está con nosotros un señor muy longevo y con muchos testículos. El señor Rata. Cuatro testículos. ¿Qué? Es correcto. Bajaron cuatro. Bajaron. Bajaron cuatro. Buenas tardes. Buenas tardes, señor. Buenas tardes. Buenas tardes. Sea usted bienvenido a este formato de top. ¿Usted extrañaba ya esta situación? No. Ok, bueno. Es que hay que ser sincero. Gracias por la franqueza, señor. Sí, ¿sabes qué extrañaba? Mi gelatina de bolsita. A verla. Trae comida. Es extrañaba. No es un shampoo. No. Wow. ¿Esto es una mención pagada, señor? ¿O nada más es su entusiasmo? Es mi entusiasmo. Sincero por la gelatina de bolsita. Es mi entusiasmo sincero por la gelatina de bolsita. ¿De qué sabor es la gelatina? Fresa. Fresa. ¿No es grosella? No. ¿No es de rojo? No es de rojo. ¿No se va a manchar el bigote de rojo? No. Wow. Qué rico. ¿Qué es lo que más le gusta de la gelatina, señor? Su sabor, su textura y que viene en un empaque plastificado. Qué rico tiene de todo. Fran Evia, estamos de vuelta con el formato top en este, su programa, La Liga de los Supercuates. Y qué emoción hablar de este actor que está siendo famoso otra vez. Es correcto. Tal vez usted ya se haya percatado a través de las redes sociales y de algunos medios de información. Pero ha vuelto el hijo pródigo de nuestra generación, uno de los más grandes héroes de la infancia, de los ahora señores. Está de vuelta. Y estamos hablando ni menos ni menos que de Brendan Fraser. Oh, por un momento pensé que era Ignacio López Tarso. Ah, no, él nunca se ha ido. Él nunca se ha ido. Él estará para siempre en nuestros corazones. Aunque cada programa lo mencionamos y cada programa nos da miedo. A ver cuándo viene el maestro. Es supercuatito, ¿no? Sí, se sabe. Aja, le gusta mucho la tetósfera. Sí, claro. El bacardí. ¿Eh? ¿Eh? Bueno, sí. O sea, tiene varios gustos. Sí, claro. Es una persona que ya vivió la revolución. Claro, claro. Vivió la, le digo, la industrial. Y la que les faltan, las que les faltan. Sí, no. La que les faltan al maestro al cual le mandamos total, total respeto. Y hoy le tenemos a usted un topsazo, mano. Sí. Un top que de hecho hemos decidido titular. Este es el top 5 con los 5 esfuerzos cinematográficos más grandes alguna vez realizados por el más grande histrión de la generación de él, Brendan Fraser. Está muy largo, ¿no? Está muy largo, ¿no? El título. Está. Bueno, no sé, pero también hay que darle chamba al que hace esa voz. Claro, que tenía rato que no nos acompañaba. De hecho, ¿cómo está, señor? Todo bien. Qué bueno. Mira, ahí sí de pocas palabras. Sí, 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 sí. O sea, pues sabe que todo lo que dice se tiene que animar. Claro. Y cobra por loop también. Entonces le decimos que mantenga las palabras al mínimo. Sí, por favor. Y nada de andarnos interrumpiendo ahí a medio, a media platicada o algo porque nos cuesta. Sí, nada de interrumpir. ¡Mis hijos de maravilla! No, usted nunca interrumpe, señor. Porque eso no como español. ¿Eh? Eso no como español. ¿Se fue de vacaciones, top? Es que yo fui allá a conocer la madre patria. Yo allá tengo familia y ahora pues estoy hablando más así como Paulina Rubio. Joder, señor. Joder, jolines. Guay, teleñecos. Wifi. Bueno, es que tiene rato que no teníamos esta voz. Estamos desempolvando el trabajo de muchos. Han pasado cosas. De hecho, don Rata, no sé si usted tenga alguna opinión de la fallecida, la oxisa, la reina Isabel, que bueno, pues es una cosa que ahorita todo el mundo está platicando. Todo el mundo está en boja, sí, claro. Todo el mundo está en boja, usted lo ha dicho. Ahorita todo el mundo está en boja. Y es que sí, era muy querida. No tanto como Diana. Diana era muy querida, pero me la mataron. Así que no la mataron, la desaparecieron. No, sí la, o sea, sí está muerta. Órale. Sí, sí, pero como que la desaparecieron. No, pues como que la desaparecieron, pues la, la secultaron. Sí, claro. ¿De quién sospecha? Lamentablemente. Hay sospechas. Y ahora dejó, se sabe, la reina Isabel dejó una carta. Se sabe. Dejó una carta que se puede abrir hasta el 2030 y algo. No es cierto. No, 2085, señor. Perdón, es correcta la fecha, no tenía el dato exacto, pero es correcto. Dejó confesiones. No, no dejó confesiones, señor. Dejó una carta y no sabemos qué dice porque no lo vamos a hablar. Pinche viejo mentiroso, pinche viejo mentiroso. Busca el dato antes de hablar. No. Ahora ya te tengo aquí en mis oídos, no puedo hacer nada, estás por aquí. ¿Dónde están sus oídos, señor? Aquí, aquí, en la conformación de mi estética auditaria. Ah, ok. Claro, señor, claro. Qué rica conformación de su parte. Y gracias por las palabras. Estamos de luto aquí en la Liga de los Supercuates. Aquí un pequeño In Memoriam para la reina. ¿Qué significa eso, señor? Es el luto, es la forma del luto. Ah, ya. La Liga de los Supercuates se une al embargo de pena por el fallecimiento de Isabel I. ¿Tiene algunas palabras para la difunta reina? Ay, vivió bien. Ya que no necesita nada. Vivió bien. Nada le faltó. Imagínate, yo de Cuacalco para acá todos los días. ¿Todos los días? Todos los días nos grabamos, señor. Bueno, cuando se requiere. Yo vengo para acá a hacer otras cosas también. Tiene sus negocios, ¿verdad, señor? Eso no es lo único que hace el señor. Claro. Pero imagínate, ella nunca tomó un pesero, nunca agarró el camión, el metro, nada. Vivió cómodo. Bueno, pero todos crecimos con ella. Hay muchos comunicadores, incluso han llorado al aire por su sensible fallecimiento, señor. Cada quien. No estoy allá, ni me importa tanto. Órale. Guau. Bueno, se sinceró el señor. Anticorona. Pero tiene el mensaje, ¿sabe algo? Hay que checar la carta. ¿Antes? No, no, antes no se puede, señor. ¿Por? Porque ahí dice. Dice no abrir antes del 2085. ¿Por qué esperar tanto? ¿Ya se murió? ¿Qué va a hacer? ¿Revivir? No creo. No, no creo. Pero la tienen preservada, ¿eh? Creo que su féretro tiene plomo. Por ahí. No vaya a ser que Superman quiera leerla. Andar viendo ahí. Si un perro lo chupa, se muere. No puede. No, ande el plomo. Trae el plomo. Ese perro trae el plomo. Ay, en mis tiempos. En mis tiempos todo tenía plomo, ¿eh? ¿Eh? Y no nos pasó nada. No me pasa. Algunas reglas de este top, este ranking ascendente. Solo hablaremos de películas estelarizadas por Brendan Fraser. Y tienen que ser películas. Tienen que ser películas. No hay series en este top. No. No. Ni libros. No sé si hay libros estelarizados por Brendan Fraser. Y tenemos que meter alguna tercera regla para que esto tenga tres reglas, ¿no? La de tres. ¿Eh? ¿Eh? La regla de tres. Wow. Sí. Ya tomaste tu curso de stand-up. Sí. Apenitas. Apenitas. Te dieron cabareteo. Ajá. Impro uno. Manejo de público. Exacto. Proyección de voz. ¿Qué más? Ahí se me falta. Proyección de voz. ¿Te dieron agilidad mental? No. ¿No? ¿No venía el rubro de agilidad? Nomás faltó eso, ¿no, señor? Es por eso. Ah, bueno. Usted debería dar uno, señor. Usted se lo da en su módulo de... ¿Cómo se llama su curso? El placer del happy. Ah, qué ágil. No, pero eso es de cuando era usted joven, ¿no, señor? Sí, ya no. Ya ni hay cupo, ya. Eso fue en el 2021, señor. Me gusta que se soba la rodillita mientras nos da... ¿Le duele? Sí. ¿Sí? A mí también me duele ver a Muña así. Lele, lele. Pero tómalo, te va a funcionar. Te va a ser más ágil. Gracias. Más ágil. El que dijo aplásticos. Más ágil. Y al rato a usted le vamos a dar un más ágil también para que... Para que yo esté más ágil. Lo tenso, mi señor rata. Ágil. Mención honorífica. En Sinoman. También conocida como California Man. También conocida como un cavernícola, pero de risa. En Sinoman, una película que en sí... No ma. No ma. Qué premisa tan de la época, 1992, cuando se nos trae una de las primeras películas que lanzaron a Brendan Fraser a la fama. Una película en la que interpreta a un hombre del pasado. Es correcto. Esta película producida y escrita por George Salum. No sabemos si tiene alguna relación con Paul Salum, nuestro amigo personal. ¿Será? Ojalá que sí. Repórtese, maestro Salum. Díganos si es algo usted de esta persona que produjo y dirigió esta película. Una de las primeras películas estelarizadas por Pauly Shore. ¿Se acuerda usted de Pauly Shore? Aquí lo está viendo en pantalla. Y paso el Pauly Shore. Sí. Y aparte él es el estandarte de esta comedia noventera mensa. Exacto. Que a gente como uno nos gustaba mucho. Vaya que sí. También estelarizada por Sean Astin, quien años después saltara a la fama internacional por interpretar a Sam en la trilogía El Señor de los Anillos. Aunque en Sinoman es una premisa muy parecida a George de la Selva, pues en este caso todavía no estaban las garras de las grandes corporaciones. Así que usted puede ver una película pues con tintes locochones, hermano. Acá muy Nickelodeon. Fede Ratas. No la dirigió George Salum. La dirige Les Mayfield. Escrita. Escrita por George Salum. Nos equivocamos. Sí, bueno, perdón. Y siempre que tenemos un error, pues para eso tenemos a Don Rata para hacer la fe de ratas. Mensos. No la dirigió John Salum. ¿Fue alguien más? Muchas gracias, Don Rata, por esa fe de ratas. De buena fe. Fue de buena fe. Pude ser más duro. Y tiene usted razón. Si fue alguien más. Y más rápido. Más ágil, claro. Fue Les Mayfield quien dirige esta cinta del año 92. Y que qué risa. Sí, qué risa. Ya le platicábamos a usted más o menos la trama de esta historia. Un par de adolescentes interpretados por treintones, muy de la época, se encuentran... Me suena un poco este programa, Frank. Se encuentran casualmente con el cuerpo congelado de un hombre de las cavernas y que hacen lo descongelan. ¿Como el señor? ¿Eh? Ándale, ándale. Así lo pusieron a baño María como nosotros. Y la de aventuras que viven con este cavernario traído a los tiempos modernos. Fíjate. Coincidencia. ¿Se acuerda cuando lo descongelamos a baño María? Rico. Que vino María y lo bañó. Uy, es que ya está grande el señor. Ya no se acuerda. Hay que hablarle, hay que hablarle pronto a María para que venga otra vez. No me hace falta un bañito. No, eso sí es seguro. Sí, sí, sí le hace falta. Sí, me hace falta un bañito otra vez. Está triste, señor. Sí, me acordé del bañito. Y bueno, esta película la tenemos en una mención honorífica. Número uno, porque nos gusta mucho, a pesar de lo mala y mensa que es. Pero no tanto. No tanto, no tanto. O sea, es que ya si vas a ver una película de Pauly Shore, pues ya, pues ya. Pauly Shore, Brendan Fraser, Sean Austin, Rose McGowan. ¡Uy, guau! Sale también ahí. Michael DeLuis. Y un gran elenco de los 90, que la mayoría ya no tienen trabajo. Y bueno, este papel interpretado por Brendan Fraser casi que anticipó el que lo mandó al estrellato, que fue George de la Selva, de algunos años posteriores a esta cinta. Algunos ejecutivos dijeron, mira, le sale bien esto de ser salvaje menso. Exacto, exacto. Es un chico muy primitivo, mira, no sabe partir la carne. Puesto número cinco, Airheads, también conocida como Cabezas Huecas. Siguiendo con el tono de estas películas mensas noventeras, tenemos Cabezas Huecas, una película que de entrada le trae un elenco de puro rebane, man. ¡Oh, su! ¡Puro rebane! ¡Ah, su! Brendan Fraser, obviamente. Adam Sandler, ni más ni menos. Anda por ahí, este, Joe Mantegna. Steve Buscemi. Steve Buscemi. Cállate, man. ¡Uy, no! Chris Farley. Wow, claro, Chris Farley en el papel de un policía. Un policía, en el papel de un policía. Sale también Ernie Hudson, que usted tal vez lo recuerde por ser el cazafantasmas distinto de esa época. Claro, claro, incluido. Incluido. El cazafantasmas incluido. Michael Richards, que no se lo recuerda porque alguna vez se pasó de lanza. Alguna vez trabajó. Alguna vez. Alguna vez trabajó y era muy chistoso y un día tuvo un mal día en el escenario, como a todos nos pasa, como alguna vez también ya le pasó a Don Ratta. En uno de sus cursos, que perdió los estribos e insultó a uno de sus alumnos. No, pues es que es muy difícil y también yo no voy a estar aguantando que me vengan a mí a querer enseñar. No, yo llego al curso y a ver, siéntate. ¿Eso enseña? ¿Me permites, por favor? ¡Qué labio! Así le dije. Ah. ¿Me permites, por favor? Está hablando el adulto. ¿Y qué dijo? A ver, repite la línea. Dame tu línea. Entonces me senté y le dije, a ver, repíteme tu línea. ¡No! Así enseña. ¡No! ¿Y cuál fue el insulto, señor? ¿Qué fue lo que dijo? Aquí lo podemos decir porque es periodístico. Creo que nos está contando la anécdota, pero solo lo que él dijo. Falta réplica. También es parte del happy. O sea, no es un narrador omnisciente. No. No. ¿Y cuál fue el insulto que casi acaba con su carrera, señor? Tú no sabes actuar. ¡Ay, no! ¡No! ¿Quién se lo dijo a usted? No. ¿Usted se lo dijo a alguien o alguien se lo dijo a usted? Alguien. ¡Ay! ¿Le dijeron a usted que no sabe actuar? O sea, ¿fueron a su curso a decirle eso? Fueron a mi curso y se salió. Y yo le dije, ¿sabes qué? No te voy a regresar la inscripción. ¡Lárgate! O sea, ¿le robó su dinero? Sí. Ah, bueno. Pero me insultó. Claro. Dicen las notas. Estamos viendo en qué poca madre MX que se reporta que usted dijo una especie de insulto racista. ¿Recuerda cuál fue el que dijo? Prefiero ya no mencionarlo porque me puedo comprometer. Me puedo comprometer a un problema legal, pero sí puedo dar un poco de la mención. Era en otros años, era en el 2000, allá en el 2007. Ah, sí. Uy, ese. Ahí el racismo era el puro rebate. Claro, claro. Era el bolillo de esta economía. Era la regla que suena, ¿no? Claro. Fuerte. Fuerte, pero le dije, le tuve que decir. Bueno, pero entonces, ¿qué le dijo, señor? ¡Nunca vas a tener un papel! ¡Guau! No, señor. ¡Órale! ¡Ay, güey! Hizo bien, hizo bien en no, 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 está muy... Está duro eso, ¿eh? Pero usted se lo dijo a esa persona. Sí, me arrepiento un poco, fíjate. Ya analizando, ya uno ya se... Se descomulga, se... Se descomulga. Qué bueno que ya se descomulgó, señor. Qué bueno, qué bueno que lo descomulgaron. Sí. Muy descomulgado, señor. Claro, sí, sí, sí. Hay gente que está todavía muy comulgada. Sí, sí, sí. Oye, checa tu comunión. Checa tu comunión. Sí, tu comulguez, gio. Sí, yo ya me descomulgué, ya soy otra persona, ya... Menos mal. Sí, ya soy más normal. ¿Qué? Si esto hubiera pasado en este presente más deconstruido que usted nos presenta, don Rata, ¿qué le hubiera dicho? Lárgate, porque no te quiero decir yo otra cosa. Ok. Ya ves, ahí está donde te detienes. Ahí ya no hay racismo, ¿no? Ahí ya no está el racismo. Lo pensé, pero me detuve. Claro, claro. Y se guardó la cartera, ¿no? Me guardé, me guardé yo mis cosas, me guardé y me guardé mis palabras. Pero por supuesto que me detuve, no le iba a decir lo que yo estaba pensando realmente. Claro. ¿Qué era, señor? ¡Tú a mí no me vas a estar diciendo cómo tengo que enseñarte! No, no, señor. ¡No! ¡Órale, señor! Qué bueno que no lo dijo. ¡Wow! Pero aquí sí lo dijo mucho. Bueno, pero lo protegemos, no se preocupen. Yo sé que estoy en un espacio seguro. No, no puede ser. Air Heads, Cabezas Huecas, una película de Michael Lehman que ha hecho muchas cosas por encargo, por lo que veo, como mucha película chistosa. Exacto. Y esta no es la excepción. Vaya que es chistosa. Cuenta la historia de un grupo de amigos, literalmente un grupo, porque son un grupo musical, que quieren tocar su cinta demo, era otro México, en una muy popular estación de radio, donde el locutor y DJ es Joe Mantegna. La típica película de los amigos metaleros que quieren cumplir un sueño. Quieren hacer su banda, quieren ganar en la batalla de las bandas, quieren salir en la radio. Quieren ir a ver a Kiss. ¿Qué tal ese movie? Ah, Detroit Rock City. Un clásicaso, mano. Muy sabrosa, ¿eh? Qué ganas daban de... De hacer cosas. Sí. Ay, ojalá lleguen. Ay, ojalá me guste Kiss. Yo pensaba. O sea, sí me gusta, pero... Ay, pero no como para ir a verlo. No, no, no. Y aparte, pues primero te tengo que conocer. Claro. En Cabezas Huecas, estos muchachos se ponen muy locotrónicos, irreverentes y facundinos, y entonces agarran unas pistolas de plástico y con esto asaltan a una estación radiofónica, que, por cierto, es donde ocurre casi toda la película, porque pues había que ahorrar. Sí, bueno, una comedia que cada vez más se va tornando drama policíaco, obviamente pues con las bufonadas de Brendan Fraser, Adam Sandler y compañía. Una película que fracasó en taquilla y en la crítica, aún a la fecha, pero que tiene a fieles seguidores como nosotros, marihuanos. Y que claramente se convirtió en un semillero de talentos que después se desarrollaron en estas grandes figuras de Hollywood. ¿Eh? Adam Sandler. Qué obole. Qué obole. Steve Shemmy. ¿Brendan Fraser? Bueno. Chris Farley. Y ya, y no había muchos papeles de mujer en ese entonces. O sea, como que no. Ni de señor distinto, tampoco. Sí, o sea, ellos hacían así, Rex, Pip, y las actrices eran como Susie. Nina Seimasco como Susie. Buen personaje el de Susie. Sí, personaje, una película ciertamente muy testosterónica. Palomera. Ándale. Sí. Sí, palomera. Sale Michael McKean en esa película también, que usted lo conoce por ser el hermano del Veracruzol. El Choc. Ándale. Norris. Nosotros, señor. Nosotros, señor. Norris. Sí voy a tomar el curso, ¿eh? Sí voy a tomar el curso. Está bueno, está bueno. Puesto número cuatro. George of the Jungle, también conocido como George de la Selva. ¿Por qué no le pusieron Jorge? ¿El Curioso? ¿Eh? No, este es otro Jorge, Jorge de la Selva. Ah. El Curioso, quién sabe cómo lo tenga, Muñe, porque lo que sí sabemos es que la melena la tenía tupida, papá. Sí, y el Curioso lo traía tapado, porque esa prenda sí la portaba. Claro que sí, y además esta era una película para toda la familia, así que el Curioso tenía que ser, aunque salvaje, escondido. No, y el Curioso era uno, porque pues, siendo una película de Disney, ni por aquí les pasaba que nos fueran a mostrar algo, pues, para adultos, ¿no? Esta es claramente una película para niños. Ya iba uno a la sala de cine por Curioso, y no veía ningún Curioso. Ay, menos mal. Sí, no, no, no. Ah, pues no, cuando vas ahí con tus sobrinos y te preguntan, ¿qué es eso que tiene abajo de...? Del Taparrabos. ¿Qué le está tapando el Taparrabos? Qué curioso que había productores que sí preguntaban eso, ¿no? Ah, bueno, ya el proceso de producción en esa época, pues, era de... uno tenía que de repente, pues, malamente, no lo estábamos celebrando. No, para nada, pero tampoco neguemos la historia, ¿no? Pero a veces había que rezarle al Curioso para, pues, poder salir en pantalla curiosamente. Claro, claro. George de la Selva es una película que, la verdad, no me gustó mucho, pero está aquí porque sí fue un hito de mercadotecnia. Salía muy guapetón Brendan Fraser en todos estos espectaculares, siendo este chitochito salvaje medio-menso que tanto queremos. Así es, esta fue una adaptación de la caricatura original George de la Selva, de los mismos creadores de Rocky y Bullwinkle, que me parece que es parte del mismo universo de estos personajes. Y sí, fue la interpretación de Brendan Fraser la que elevó esta película, y no solo esta cinta, sino la carrera de Brendan Fraser, que a partir de aquí, un banderazo... ¿Cómo fue, Fran? Un banderazo considerable en el año 97, y desde ese momento no dejó de trabajar el señor, por lo menos hasta el año 2000. Pensé que cuando lo hiciste así, estabas actuando George de la Selva cuando se quitó el taparrabos. Ah, no, 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 para nada, eso no ocurre en la cita. Lo que sí ocurre mucho es que George de la Selva, al ser un mal Tarzan, una parodia clara de Tarzan... Como el Tarzan Chitachín, ¿no? Tarchanchín. Entonces, pues bueno, tiene este rolling gag en el que se columpia en lianas, pero nunca lo hace bien. Y se pega con los ángeles. Ah, qué risa, qué risa. Ah, cuídate de ese árbol, Jorge de la Selva. Y no, nada de eso. Y no se cuida. Que en esa época era curioso, Hollywood estaba reviviendo caricaturas que a nadie le importaban un chorizo como para ver si rescataban las propiedades intelectuales. También por ahí en 1999 tiene a Dudley de la montaña. Claro. Una película donde Brendan Fraser también interpreta a un policía montado, que pues era una caricatura muy chistosa para la época como de los 60. Sí, y en Canadá. Saludos al Canadá. Ah, Canadá. Ahorita debe estar también muy triste. Canadá. ¿Sí? Pues por el sensible fallecimiento. Ah, el sensible fallecimiento de la reina Isabel I. La reina I. Que, bueno, pues dejó muchos territorios sin rey. Sí, pero ahora tenemos al rey Carlos I. Claro. ¡Ay! ¡Sácate tu pluma esta no sirve! ¡Odio esto! ¡Quítame esto! ¡Odio esto! ¡Ay! ¡Que no funciona la pluma! No, es que qué feo ser rey, ¿no? Ay, perdón, es que no me ha comido mi pan. Se ve que sufre mucho el señor rey. Sí, bueno, una vida difícil. Muy difícil. Este es Carlos I. 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 Es como delfín. Como delfín, exacto. Carlos. Puesto número tres. Mi novio atómico, también conocida como Blast from the Past, también conocida como Esa del Búnker. Ah, qué bonita película. Producida y dirigida por Hugh Wilson, una comedia romántica con una premisa muy bonita. Sí, recordemos el año 99 como el gran año de la carrera de Brendan Fraser. Afortunadamente, en ese entonces, y lamentablemente, después de que vimos que su carrera pues no despegó tanto en los 2000s. Afortunadamente, estamos viendo ahora un regreso. Y en esta cinta lo vemos interpretando a una persona que se queda a vivir en un búnker de la era atómica. Transportémonos a 1999, el año en el que pensábamos que el mundo se iba a acabar. Ahorita estamos negándolo. Exacto. Pero en 1999... Nos surgía. Como que nos surgía, decimos ya, ahorita va a llegar el 2000 y los calendarios se van a cuatrapear y todo mundo se va a morir y los bancos van a explotar. Y entonces andábamos muy preocupados por el fin del mundo. Y en este marco sale una película en la que un papá muy excéntrico pues decide meter en un búnker a su hijo, Adam Weber, porque viene la guerra atómica. Un hijo de 35 años que se queda ahí toda su vida en el búnker comiendo cosas enlatadas con su papá, con su mamá. Ven transmisiones de Yo amo a Lucy y de los Honeymooners. Una serie, bueno, muy de México. Una serie que romantizaba la violencia doméstica un poco, ¿no? No, pues lo que había, Fran y Moro. Claro, claro, claro. Y pues como que se llevaron lo que tenían a la mano, ¿no? Dijeron, no, 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 tráete tus discos de Dean Martin. Y bueno, eventualmente esta persona se enfrenta al mundo moderno, a los locos locos años 90. Tienen que ir por suministros y no hay de otra más que abrir el búnker y con mucho miedo pues abren y se encuentran con el mundo noventero que pues sí, era un mundo muy violento. Sí, ¿eh? Sí, como puede ver aquí. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Es 90. Pero no tan violento tampoco, ¿no? Oye. Dijeron 90, ¿no? No, bueno. Pero usted se da la idea, ¿no? De que era un... Era una cosa... Tiempos violentos. Es del mismo año, tiempos violentos, Muñe. Algo hubieras puesto de esa movie. Mames, pon ahí una caída de cebale o algo así. ¡Ándale! No, no mames. No, pues es 2000 es eso. No, ya ni pongas nada. No, ya, mejor ponte atento. Ok. También de los noventas. Es el momento. Sí. Un muy chavocho elenco protagonizaba esta película. No solo Brendan Fraser, teníamos también a Alicia Silverstone, la chica por excelencia de los años noventa. Ajá, ajá. Christopher Walken. La Clules. ¿La qué? La Clules. Ah, claro, sí. Ella es la Clules, ¿no? La Nidea. La Despistada. Ajá. La Nidea. Ajá. No, esa es la crema, ¿no? No, esa es... Luego te platico. Ah, ok. La Cindy La Regia. De la época, Christopher Walken, Sissy Spacek. Un elencaso para una comedia romántica que, pues, sí pasa los... Claro. Sí pasa. Sí, sí. Sí le gusta a Christopher. Sí, y además me parece que se mantiene como una buena movie porque es como una pieza de época, de época, que ahora ya la puede ver uno como un reflejo de la época. ¿Sí? Sí. Sí. Y Brendan Fraser hace lo que mejor sabe hacer. Caras chistosas. Encantador. Sí. Ser encantador y decir, ah, yo vengo del pasado y estaba el pasado, estaba muy queóbole. O sea, lo suyo era eso, ¿no? El anacronismo. Sí, un poco. Sí, sí, sí. Él hubiera sido un gran Capitán América si hubiese sucedido la iniciativa Vengadores en los 90, ¿no? Por ejemplo. Claro. O si no lo hubieran acosado. ¡Ay, ay, ay! ¡Ey! Don Rata, ¿qué opina usted de los alocados años 70, justo cuando, pues, se mete un búnker este personaje? ¿A usted le gustaba? ¿Está de acuerdo? ¿Son mejores tiempos? Sí, eran mejores tiempos y es muy buena la película. Eh, pareciese que estaba un poco inspirada ahora en esta nueva película, bueno, no es tan nueva, pues ya tiene un rato, pero en esta película que se llama Cloverfield Paradox, donde igual se meten en un búnker, se quedan un ratote y descubren que estaban conviviendo con un asesino. Pero cuando logran salir, se dan cuenta que sí, que efectivamente, afuera, habían, pues, seres extraterrestres que son muy peligrosos. Una película que da mucho miedo para docks, personas, o para treks, dependiendo de cómo la vayas tú a ver, pero... Empezando con los docks que se quedan ahí encerrados. Sí. Y luego, bueno, ya les polió todo a usted también, señor. Sí, también. Gracias. Gracias, señor. Qué chitocho. ¡Puesto número dos! Al diablo con el diablo, también conocida como Bedazzled. Bedazzled. Bed, qué película tan chitochita, mi franería. Sí, qué buena movie, ¿eh? Una gran película. Qué buena movie. No la hemos revisitado hoy en día. Yo sí. ¿Sí? Sí, qué buena. Ah, no más. Qué buena movie. Bien. Bien. Es que es como una película de sketches, más o menos. ¿De qué trata Bedazzled al diablo con el diablo? Pues es una adaptación de una cinta original de 1967. ¿Se acuerda usted, señor? Ay, lo agarramos. Ay, perdón. Lo agarramos. Lo agarramos rasurándose ahorita. Un minuto, por favor. Claro. ¿Y su alambrito de pan tiene algún uso? ¿Cómo no? Para el pan. Claro. ¿Usted hará el oído con eso? Para el pan, para lo que necesite. Ah, muy bien. Qué bueno. Qué bueno, señor. ¿Qué? 1967. Se le están cayendo las orejas. Por eso no oye. Qué joven baboso. Razón, ya. ¿Qué dijiste? Nada, nada. Pues no escuchaba, no escuchaba. Casi en peligro yo. Lo escuchó. Ya estamos calentando la pelea entre Don Rata y Muñe, ¿no? Viene fuerte, viene fuerte. Viene fuerte. Y va a ser sin guantes. Sí. ¿Cómo? Como el limpio. Los momios están un poco raros. Wow. ¿Cómo raros? La verdad es que sí, el momio está un poco más a favor de Muñe. Ajá. Pero se pueden sorprender. Claro. Usted tiene sus golpes. Puede, a ver, déjame. École. Uy. Oye. Trae técnica, ¿eh? Trae técnica. A ver, un jab. 220 voltios activado. Impresionante. Y la tarjeta de la mala, mala mamita. Está en estos momos. ¡Oh! ¡Oh! En Vox Azteca. Wow, ese axilazo, señor. Ya me dio miedo. ¡Uy! Güey. Ahí te lamentó, más bien. En 1967 se estrena la película Bedazzled, que era, pues, una película picosona. Sí. Que era una especie de... El nuevo Fausto. Estaban tomando esta clásica fábula en la que un personaje hace un trato con el diablo y todo sale mal. Sí, aunque, bueno, muy de los años 60, el tratamiento de esta película, pues, es un señor que le vende su alma a otro señor para que entonces le vaya bien con las señoras. Y tiene muchas tomas en las que como que ve unos senos y hace así los ojos. Claro, claro. Unos pechos, dice. Mucho manoseo torpe a cuadro, ¿no? Ahí como manoseando mujeres. Una... muy alfonsozallista todo, ¿no? Claro, claro. Picoso. Una sexicomedia. Pícaro. Sí, pero el caso de la película del año 2000 es un tratamiento, pues, muy fresco, completamente nuevo. Dirigida por Harold Ramis, a quien usted posiblemente recuerde por Los Cazafantasmas, donde interpretó a Egon y por ser el director de algunas de las mejores comedias de los últimos, ¿qué te gusta? 40 años. De los primeros escritores y directores en empezar a subir, lavar a palabras completamente pulcras de la comedia en cuanto a cine se refiere. Con películas que, pues, con películas que, pues, bueno, qué chulada. Por ejemplo, su ópera prima Cadishac del año 80. Vacaciones. Las vacaciones, las locas vacaciones con Chevy Chase. ¿Cuál otra te gusta? ¿Qué es el Cazafantasmas por aquí, por allá? Uf, El Día de la Marmota. Analízame, analízate también. Grandes, grandes cintas. Y, pues, bueno, al diablo con el diablo, una muy digna cinta de esta lista. Sobre todo una adaptación, me parece, adelantada a su época, porque toma muchos de los elementos de la primera y los tira a la basura. Para hacer una película, pues, muy interesante, donde el diablo lo interpreta Liz Hurley, que en ese entonces era, pues, ahí estaba, ¿no? En los pósters de todos nuestros corazones. Sí, o sea, ya con ver a Elizabeth Hurley, casi que ya estaban vendidos los boletos para ir a ver esa película. Pero, pues, justo como comentas, una muy grata sorpresa, que es una muy buena película. Lo primero que le quita a Harold Ramis, pues, es todo el toqueteo innecesario, ¿no? Número dos, el diablo no es un señor, sino que es la diableza. Que sí tiene una cuestión sexy, pero hasta ahí, o sea, fina, ¿no? O sea, no de, ay, mamachita, sino de, ay, vamos a meternos aquí al baño de mujeres. O sea, yo lo que quisiese es poder agarrar su cintura, ¿no? Ese tipo de cosas. Erótico, ¿no? No, pues nada más como que sexy para toda la familia, ¿no? O sea, para que estuvieras ahí con el niño y dijera, ay, sí, está guapa. O sea, el niño no entiende, no entiende. Esos de adultos, es el niño, ni agarra la onda. Luego le meten ahí sus chistes de, para los papás. Para los papás, ¿no? Que le dice, uy, y dices tú, no, pues sí. No, pero sí entienden los niños, ¿eh? Por supuesto que entienden. Aguas, aguas. No solo entienden, ya ejecutan. Exacto, exacto. Tenga usted cuidado ahí en casa. Esas premisas, así que el que no está entendiendo es usted, ¿eh? Papamenso. Y, por supuesto, la espectacular interpretación de Brendan Fraser, que lo pudimos ver en varias caracterizaciones. Recordemos que la película se centra en este señor que le vende su alma al diablo y aquí, pues, como que tiene varias oportunidades para ir puliendo su plan. Entonces, lo vemos en distintas realidades alternas, cada una con una caracterización diferente. Mi favorito es el chico sensible. ¡Uy, guau! Le pide al diablo ser un chico más sensible para poder conquistar a la persona que quiere conquistar y entonces es un chico que llora viendo el amanecer. Se pasa de sensible. ¡Ay, sí! ¡Hijo! Así se vuelve el chico pezón. También lo podemos ver interpretando a un capo de la mafia latinoamericana. No nos queda claro de qué país. En una, pues, una caracterización, una interpretación que en este momento, pues, ya tal vez no sería tan bien vista. No sé por quién, porque nosotros como latinos nos encanta que nos estén caricaturizando, la verdad. Recordemos que en esa época éramos chistosos, los mexicanos y los latinos. Era como, ¡ay, mira, no manches, tortilla! ¡Ay, hablan raro! ¡Uey! Está esta clásica de, soy alérgico a los crustáceos. Un clásico chiste que usted puede ver aquí, mire. ¡No, gracias! ¡Soy alérgico a los crustáceos! Si no, bueno, podemos hacer una con doblaje de don Rata. Mire usted. A ver. ¡No, muchas gracias! ¡Soy alérgico a los crustáceos! ¡Ah, qué risa! Como que no tiene tan buen español el señor Rata, ¿eh? No, no, no. A veces le sale lo ruso, ¿no? Sí, de repente. ¿De qué origen viene su familia, señor, si podemos preguntar? Sí. De las tierras altas de Jalisco. Claro, claro. De los altos de Jalisco. Ah, sí, se les llama. De donde es el buen tequila. Sí. Ellas son. Saludo, ¿no? A toda la familia. Saludo allá. Saludo. ¿A quién? Ay, pronto voy. ¿Pronto, dijo? Pronto voy, pronto voy. ¿Alguien que quiera saludar a su familia específicamente? Mi tía Chaya. Ah, un saludo de la tía Chaya. La tía Chaya. Le mandamos. A todos ahí en Chapala, ¿no? Sí, les mandamos un... ¡Kamehameha! Y ahora sí. Ya llegó el momento de que usted deje de ver películas de niño pendejo. Porque ya llegó una película para señor pendejo. Una película que tiene acción. Que tiene romance. Y que nos recordó que uno de los monstruos más terroríficos es aquel monstruo que tiene tapado todo el rostro con mucho papel de baño. ¡Claro que sí! Tuvo varias iteraciones. Y seguimos esperando la que va a suceder en Acapulco. Pero mientras tanto, nos tenemos que conformar con el puesto número uno. ¡La momia! Ah, de mumi. ¡Guau! De mumi. Sí, no confundir con los mumins. No, ni con a mumi dicen muñe. Claro, ni con a mumu. La momia de 1999, dirigida por Stephen Sommers. Y aquí me gustaría englobar también la segunda parte, la momia 2. Sí. Aquí está. Las paqueteamos, de hecho, ¿no? Sí. ¿Te parece si las paqueteamos? ¡Puesto número uno! ¡La momia 1 y la momia 2 con papas y refresco! No así la momia 3, que esa preferiría yo olvidarla, francamente. ¡Puesto número fuchicaca! ¡La momia 3! Que es un gran puesto. Deberíamos meter ese puesto fuchicaca para todos los top. De hecho, Bretton Fraser tiene otra muy fuchicaca. Si la podemos meter aquí. ¡Puesto número fuchicaca 2! ¡Bad Girl! Y esa ni salió. No, pues por eso fuchicaca. Ah, ya. Pero dicen que está buena los que la hicieron. Pues sí. Ah, pues sí. Imagínate qué tantos pedos hay que ya la hicieron, pero no la van a sacar. O sea, ahí está. No, ya la destruyeron. Ah, ya. O sea, está destruido el archivo de Bad Girl, porque no debe quedar nada de ella. No debe haber posibilidad de estrenarla en ningún momento. Y nadie sacó una copia así como de momento. Pues por ahí trascendió que los realizadores ya no tenían acceso a los archivos. Sí, llegaron y... Bien héroe. Ya no pasó la tarjeta. No. Es que también de repente filtraron unos screenshots de la movie, entonces pues también se pusieron de pechito, ¿no? Puta mano. Pero alguien la debe tener en algún lugar. Alguien la debe de tener. En Tasqueña dicen que ya la tienen. Al lado de las grabaciones del motel sin consento. Te venden una USB con cinco películas y una de esas es Bad Girl. Entonces, para que se apliquen. Para que se apliquen. Y los que no viven en Tasqueña. No, pues ya se chingaron. Para que visiten México. No, pues ahí está la central de camiones. Nada más agarras un camión. Exacto. Agarras, compras tu película y te regresas. Hasta le puedes decir al señor del camión, aquí espéreme, voy a comprar dos, tres películas y regresa. Dije calentando el autobús. Y ahí puede también usted comprar La Momia y también está La Momia de Atasqueña. Que es una, pues ya más casera, ¿no? De Sex-Mex. La Momia, un clásico instantáneo del año 1999. La Momia 2, también un clásico instantáneo que marcó el debut cinematográfico de Dwayne Johnson, La Roca. Ah, no más, güey. Interpretando al Rey Escorpión. Sí, y después la película del Rey Escorpión, pues ahí, ¿no? Le fue mejor al Escorpión Dorado. Sí, sí, la verdad es que ahí sí. Ahí sí. Ese sí es el Rey Escorpión. No lo voy a discutir. Con el patrón no se meta. No, 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 es verdad completamente. Y de hecho, muy buenos villanos en estas dos películas. En la primera película tenemos a Arnold Vozló como Imhotep. Imhotep. También conocido como La Momia. Aunque él no es La Momia. La Momia es su pareja sentimental a quien Imhotep quiere revivir. Está Anaxunamun. Pero él también es La Momia. Sí, pero... Es una momia que se va reformando. Bueno, sí, se desmomia. Se desmomia. Se va deconstruyendo o reconstruyendo, como quieran. Más bien. Entonces, son pareja. Entonces está La Momia y El Momio. Exacto. Y usted decía que El Momio estaba bueno, ¿no? Están buenos Los Momios. Apuéstele. Porque El Momio sube o baja, dependiendo. Ahorita, ¿qué apuestas nos recomienda, Don Rata, en los picks de Don Rata, que es también una de las secciones que tenemos ahora en este formato? Comenzó la NFL. Vamos a tener Los Momios. Altos, bajos de todo. Los parleis vienen fuerte. ¿Están del clima o qué? Es que es la jerga de la apuesta, Muñeca. El parley, El Momio, altos, bajos, ludópatas. Son las palabras que normalmente uno dice. Deuda. Deuda. Problemas familiares, emocionales. Cobro. Cobro. Tengo. Pido. Dame. Hay que apostarle. Vamos con Bucaneros este fin de semana. ¿Bucaneros este fin de semana? Vamos Bucaneros y Panteras. ¿Y Panteras? ¿De qué color? Es correcto. Panteras negras. Ah, ok. Y los Steelers vienen también bien. Entonces, tenemos tres partidos. Podemos armar parley. Momios negativos. Vienen fuerte. Nos vemos en la próxima. La NFL lo vamos a tener el conjunto de todos los picks de aquí hasta el Super Bowl. Entonces, toda la temporada aprovecha, aprovecha, aprovecha para llevarte todo el pronóstico. Tiene su grupo de Telegram, ¿no? Tengo el grupo de Telegram de Picks, claro que sí. ¿Hijo de Picks o Dick Picks? De Picks. Ah, Dick Picks. De Picks. De partido. Ah, ok. No Dick Picks. Es otro grupo. Que también tiene. Qué bella película, La Momia, Fran Evia. Y ya la estamos medio olvidando, carajo. No deberíamos, ¿eh? Porque me parece que es una película con un guión muy... Apretadito, papá. Sí, sí, sí. No aburre en ningún momento. Los personajes hacen lo que tienen que hacer. Recordemos, por ejemplo, a John Hanna como el Comic Relief, que es el hermano de Evelyn O'Connor, que es el personaje interpretado por Rachel Weisz, que a mi parecer es el alma de la franquicia Rachel Weisz. Y cuando la perdimos en la tercera entrega, pues es cuando se cayó todo. Sí, porque Brendan Fraser, todo muy bien con él, pero creo que lo que mejor sabe hacer en esa película es como acarrar una antorcha, ¿no? Como que se ve bien cabrón. Así de... Y gritar. Y gritar. Y gritar. Y bueno, La Momia en su época fue un hito comercial. Juegos mecánicos, mercancías, nos gustaban las plagas bíblicas. Hubo gente incluso que abrió la Biblia después de ver La Momia. A ver si es cierto eso que dicen. Ah, no, no es. No, está mejor el libro. Güey, a mí me gustó más el libro. Es que las plagas ahí están más plagas, güey. Y recordemos que en su momento La Momia y La Momia 2, pues contaban con efectos especiales generados por computadora, que hace 20 años, cuando se estrenaron estas películas, era algo muy novedoso. Sobre todo cuando salía Imhotep en forma de arena. Ahí como que uno se sentía el culo de La Momia, ¿no? O de repente esta marabunta de escarabajos que comían gente. O las langostas, ¿no? Que les llaman a los chapulines en otras partes del mundo. Ah, claro. ¿Por qué le dicen así? Ay, no sé. ¿Cómo le dicen a la langosta entonces? ¿Eh? ¿Eh? Pues no sé, ¿no? A veces es más grande, ¿no? Y más cara. Y del agua, o sea, es otra cosa. Sí, ¿no? Y... Muy poco fino decir que si te gusta la langosta, ¿no? Ah, no. Aquí no usamos ese tipo de humor. Nada de eso. Eso no es de happy. No. Aquí eso no entra. No. Si te gusta la langosta o no, depende de ti. Porque después puedes pedirle a la mantequilla también. Ah, qué hábito. Usted no cae en el albur. Yo no caigo. Yo no caigo. Yo siempre pienso lo contrario. Sí les falla el CGI cuando lo intentaron hacer con agua, ¿no? Sí, en la segunda película, sí. Ya mucho más complicado, muy ambicioso. Pero recordemos que para la época pues era justo eso. Una gran ambición del estudio, particularmente Industrial Light and Magic, que pues para ese entonces lograron milagros. Un estudio que usted conoce porque también le dieron vida a todos los efectos de Star Wars, la serie que más lo hacen putar. A usted. Oye, Star Wars. Lo amo y lo odio. Un éxito comercial. Sí. Esta película, Franavia, costó 80 millones de dólares de su época, que ahorita pues 80 millones de ese entonces, ahorita equivalen como a 200 pesos con el nivel de inflación que tenemos. Y recaudó casi... 400 millones de dólares. En su momento fue una de las franquicias más exitosas de la historia del cine. Y luego se apagó. Y luego se apagó. Y empezó a tragar y a tragar y a tragar. No, oiga. No, 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 no. A ver, aquí no body shaming. No, señor. No tiene nada que ver una cosa con la otra. O sea, no es mentira lo que dice, pero está bien. Cada quien come a su ritmo. Sí. Unos más, unos menos. En este programa. Inclusive nosotros estamos engordando episodio a episodio. Y a ritmos diferentes. ¿A qué estás haciendo? Uno, unos más que otros. Más rápido también. No, ya me urge la pelea, ¿eh? Ya subieron los mobios. Ya urge, ¿verdad, Muñez? Sí, 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 sí. Yo sé que va a haber... Habrá peso. Nos habrámos que pesar para establecer qué peso vamos a... No nos vale que vaya comiendo, señor. Porque a este paso... Usted en qué... Yo creo que va a ser peso pesado. ¿Y usted en qué categoría pelea? Yo estoy en pluma, entonces... No, usted crea que es peso átomo, señor. Sí. Entonces, mosca, yo diría. Y si se rasura, peso a veces. Peso rata. Sí, sí, sí. Pero bueno, habrá que estar a la altura. Muy bien, señor. Y al peso. Y al peso, y al peso, sí. Tal vez usted se pregunte por qué ya no vimos a Brendan Fraser después de estos grandes éxitos cinematográficos en la década de los 2000 y posteriormente. Y hace unos días, bueno, ya hace algunas semanas... Oye, Fran Evia, ¿por qué no vimos a Brendan Fraser después de estos éxitos cinematográficos de los 90? Oye, qué interesante pregunta. Y tenemos aquí la respuesta. Vamos con ella. Sabemos que ahora Brendan Fraser está promocionando su nueva cinta La Ballena, The Whale, que recibió seis minutos de ovación en el Festival de Venecia, lo cual marca un regreso a las grandes pantallas de este histrión. Pero en una entrevista promocionando esta misma cinta hace unas semanas, Brendan Fraser reveló que en el año 2003, el entonces presidente de la Asociación de Prensa Extranjera, los responsables de los Globos de Oro, no solo lo acosó, sino que lo tocó de manera indebida en uno de estos eventos y a partir de ese momento, Brendan Fraser dejó de asistir a estos eventos, mostró su inquietud a esta asociación, que pues al parecer no le hicieron caso y más que apoyarlo en este momento, pues complicado, difícil, como que lo hicieron a un lado y lo dejaron de invitar a sus eventos. Ya, o sea que la misma industria lo segregó porque, pues también en esa época todavía no había visibilidad a estos asuntos, ¿no? Sí, fue 15 años antes del movimiento Me Too. Era como, no se deja tocar, ya no lo invites. Exactamente. Entonces, bueno, el haber alzado la voz en su momento, pues se le cobró fuertemente y digamos que perdió muchas oportunidades en los 15, 20 años que sucedieron a ese lamentable suceso. ¿Pero sabes que sí ganó? ¿Qué? Mucho. Todo este tiempo. Mucho. Sí, sí. Muchísimo. ¿Regalías? Muchísimo talento para interpretar a este personaje en La Ballena que tuvo seis minutos de ovación. Oh, claro, claro. Y ya nos surge ver esta cinta aquí en nuestro país, no sé cuándo vaya a llegar. ¿Cuándo llega, don Rata? ¿Usted qué sabe? No importa cuándo llegue, pero no te pares en el cine a aplaudir cuando acabe, por favor. Sí, habemos gente que no tenemos los mismos valores. Usted no va a eso. No voy a eso, no voy a escucharte, a pararte en medio. Ay, bravo, bravo, bravo. ¿Qué opina de la gente que aplaude cuando aterriza el avión, señor? Es lo mismo del cine. Mejor vete a verla a tu casa. Vete en autobús y cuando llegues, ay, ya llegué. Claro, nadie aplaude en el autobús. ¿Por qué nadie aplaude en el autobús? Que es más peligroso. Sí, peligroso. ¿Has visto la carretera? ¿Has visto la inseguridad? Claro. Los retenes, ¿no? Aplaude cuando llegues en autobús. Sí, ahí sí el que maneja no se puede dormir. Ahí sí aplaude. Incluso si usted va a la tiendita y regresa, aplaude también. Claro. Desde México está cabrón. Sí, pero estás en Cinemex, estás en Cinépolis, estás en Viva Movie. No te pares a aplaudir. Sobre todo en Viva Movie. Viva Movie, es un canal independiente. Ah, ya veo. ¿Se roba películas? Sí, tienen varios estrenos en el centro. Ya nos metió ahí un golazo, señor. Pero bueno. La película La Ballena, estelarizada por Brendan Fraser y dirigida por Darren Aronofsky, llegará a nuestro país ni más ni menos que el 9 de diciembre del presente año. Ay, muchas ganas de ver esta película que es el triunfal regreso de este muchacho que creo que además tiene un factor de nostalgia con los señores de nuestra edad. Pues es que, oye, ¿por qué nos trató tan mal el mundo a la gente de nuestra generación? ¡Él le pegó a la momia! Y hay que esperar a que estemos ya todos grandes y gordos para que ya por lo menos un hueso ahí, oye. Ah, pues ahí vamos, ahí vamos, entonces. ¡Carajo! ¡Demonio! ¡Doctor! ¡Ay, no! ¿Y usted considera que hay una película de Brendan Fraser que no incluimos en este top? Háganoslo saber en los comentarios y sobre todo háganoslo saber en el grupo de los supercuates ALB, un grupo que está rompiendo todas las reglas de los grupos de Facebook y estamos cada vez más cerca de que nos cierren. Bueno, tan estamos rompiendo las reglas no escritas de los grupos de Facebook que a nosotros no nos han caído strikes. Ya tenemos dos amenazas. ¿Ah, sí? De Mark Zuckerberg. ¡Cómo se atreven! Ya nos dijeron. Es que no le hemos dado entrada, o sea, ha mandado solicitud para entrar al grupo y nada. Entonces es que es un grupo muy exclusivo. Muy exclusivo. Ahí en Facebook usted lo puede buscar, puede solicitar ser aceptado y nuestro grupo de especialistas se encargará de analizar si es digno o no de unos momazos que aparecen ahí que mira, hasta se me antoja darles un galardón, Fran Ebe. Para muestra, un botón. Vamos rápidamente a ver el momazo de la semana. Ya lo tiene usted ahí en pantalla, mira nada más. Uta. Uf. Uta. Qué obra maestra, de verdad. Aunque no le gustó a Don Rata, ¿eh? No, sí, sí. Me estaba rascando. Ah, bueno. Perfecto, perfecto. Siempre, señor. Pero bueno, tenemos el antimomazo de la semana. Claro, citando al señor Rata, no todo es miel sobre hojuelas. No, así que vamos con el antimomazo de la semana presentado por Don Rata. No está padre. Así que mejor quédate en tu casa, no le muevas a la compu. Ahí déjala. No participes. No participes, no te pongas a hacer cosas que no valen la pena. No pierda el tiempo. No pierdas el tiempo. Puede trabajar. Limpia el baño, lava un traste, algo. Un traste que laves. Ya escuchó, si usted es el antimomero de la semana, lave un traste, chingá. Y por supuesto, honor a quien honor merece, los creadores, les creadores de contenido sensación del momento, obviamente tienen que firmar las obras, ¿no? Claro, una obra que no está firmada, no es una obra, Fran. ¿Qué es esto? ¿La edad media? No puede ser reconocido el artista si no imprime su poderosa firma. Y por eso tenemos el galardón de la marca de agua de la semana. A ver. ¡Ah, lo bueno! ¡Ah, lo bueno! ¡Ah, lo bueno! ¡Qué marca, qué agua, qué todo! ¡Qué fresco! ¡Qué ganas de marcar de agua todo! O sea, de mear aquí. Sí, sí, cómo no, como perro ahí. Esto ha sido todo en La Liga de los Supercuates. Gracias por acompañarnos. Como cada semana, aquí estaremos con usted cuando nos sea posible. ¿Cabes con más invitados también? Con invitados, a veces tops. Es un concepto al que estamos refrescando y jugando mucho con las reglas del internet. Pero por ahora usted nos puede ver y escuchar en las plataformas de audio y en YouTube los martes y los sábados en el podcast de La Liga de los Supercuates. ¿Ya se va, señor? ¿Por qué se está quitando los audífonos? Ya me voy. Pero le pagamos todo el día, señor. Ya se acabó. ¿A dónde va? A comer. ¿A comer? ¿Dónde va? A papa con ensalada. ¡Ay, mamá! No, papa con ensalada. ¿Papa con ensalada? ¿Cuál es la guarnición de cuál? Señor, ¿cómo es la papa con ensalada? Nos está dejando... Señor... No, a su tarjeta del Metrobús. Sí, no, pues sí, no, cómo va a llegar. ¿Cómo no? Ahí está. No, pero no le enseñe, señor, se la van a robar. Bueno, pues esto ha sido todo. Ah, no, no trae números, ¿verdad? No. Muñe, ¿algo para reflexionar? Este... Cumplan con su trabajo. Wow. Todo, si les pagan por el día completo. Ah, ya veo. Ah, te sigues enemistando con uno de los personajes más queridos y amados de este concepto, muñe. Por culero, o sea, por mucha gente. Aparte, cuando le insultas como que te sale más así, más chilango el acento. Sí, como que... Sí, es que... Nuestros amigos del interior de la república y de otros territorios. Han de estar así agitando el puño. Ahí es cuando dicen, qué chistoso hablan. Ay, ¿cómo hablan estos americanistas? Hablan como cantadito, man. Sí, mano. Ay, ¿cómo hablan estos americanistas? Ay, ¿cómo hablan estos americanistas? Ay, ¿cómo hablan estos americanistas? A los setentas. Ay. Se alocaba mucho. Mucho. Mucho, sí. Bueno, las nenas. ¿Dónde iba en los setentas, señor? Salón Maraca. Fíjate. Allá el Salón Maraca se ponía muy bueno, el bailón. ¿Dónde está ese? ¿Dónde estaba? El bailón. Es danzón, ¿no? Danzón, danzón. Bueno, le decían bailón a algunos. El prohibido, ¿no? El bailón prohibido. Hay quien se pone con danzón a las patadas. Ja, ja, ja.